¡Contra Garros! ¡Victoria o fuerte! Tú lo has querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Y ahora qué? Estén los últimos años un saludo. ¡ nun vcara! ¡Vale buen grazco! ¡Suscríbete al canal! ¡A la carna! ¡Un día seré como tú! ¡Listo! ¡Hora de hacer correr la sangre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gargo! ¡Huele adicto de liderar la Horda! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Vuelve al trabajo! ¡Huele adicto de liderar la Horda! ¡Huele adicto de liderar la Horda! ¡Deja que el dolor me hable! ¡Por el Juan Zanaharra! ¡Huele adicto de liderar la Horda! ¡Huele adicto de liderar la Horda! ¡Fku! ¡Prueba con esto! ¡Aaah! ¡Jarmaita, sedjeta! ¡Jarmaita, sedjeta! ¡Jarmaita, sedjeta! ¡Jarmaita, sedjeta! ¡No llevarte en vela! ¡Ah! ¡Sí! ¡Que los ancestros me protejan! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Hora de hacer correr la sangre! ¡Guerda! 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 ¡Guerda!